Música Diputados independientes podrán participar en las próximas elecciones del 4 de marzo del presente año Es y más, le tenemos preparado en ITV Noticias ITV Noticias es presentado por Río Grande Food, sabor y calidad Autoridades de gobierno de El Salvador anunciaron el lanzamiento del plan Prevención y Protección Escolar 2018 Según autoridades de seguridad en el 2018 inicia con pugna entre agentes de la PNC y grupos criminales Registro Federal confirmó 60 días para inscribirse y poder renovar el TPS ITV Noticias da inicio en este momento Veteranos de guerra exigen al presidente Salvador Sánchez Serén Legalizar las reformas de ley aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa Tenemos información confidencial de la calle que el día de ayer se reunió la cúpula del frente para proponerle a Sánchez Serén y proponerle a Óscar Ortiz que vete esa ley que fue aprobada ayer por 46 diputados de la Honorable Asamblea Legislativa Evidentemente molestos se pronunciaron los veteranos de guerra en la Plaza Divino Salvador del Mundo Esta vez para exigir a la cúpula del FMLN a no vetar las reformas de ley de beneficios y prestaciones sociales aprobadas ayer en la Asamblea Legislativa Para nosotros es importante que esta reforma haya sido aprobada Desgraciadamente por la cúpula o por el partido frente a Farabundo Martí para la liberación nacional no lo aprobaron, pero es un logro que hemos obtenido en el transcurso del tiempo ese es el trabajo que ha hecho el personal de veteranos manifestándose Te pedimos que como presidente, como comandante general de la Fuerza Armada que no vete la ley, sino que cumpla la ley que fue modificada ayer por los diputados Pero, ¿cuáles son los beneficios que recibirían los veteranos, excombatientes y sus familias? Con la aprobación de esta reforma, en primer plano recibirían una atención médica preferencial, inserción productiva, educación a beneficiarios e hijos transferencia de tierra y vivienda y lo más importante, una pensión mensual de 300 dólares así como una indemnización equivalente a 3 mil dólares Los manifestantes no descartaron que el partido de derecha haya sacado provecho en campañas electorales presionando de esta manera al gobierno Sin embargo, expresaron que no es de su importancia ya que lo único que desean es que el gobierno cumpla con lo prometido Nosotros como veteranos no estamos viendo la parte política si es un beneficio electoral creo que cada uno de nosotros tenemos suficiente conciencia como para determinar si es o no una jugada política Lo importante son los beneficios que va a tener el sector de veteranos Nosotros podemos ver ahí que no solo es Arena el que ha apoyado esta reforma también la apoyó el Partido Demócrata Cristiano, el PCN y Gana El único que se opuso a la reforma fue el FMLN Ante la negación del partido de izquierda para la aprobación de dichas reformas los veteranos hicieron un llamado a la sociedad civil a sacarlos del palacio legislativo con el voto de los próximos comicios electorales Por eso nosotros le hacemos un llamado a todo el veterano de guerra de la Fuerza Armada, FMLN, su familia y al pueblo salvadoreño le pedimos que saquemos a esos diputados que no trabajan para el pueblo sino que trabajan para su propia familia y sus propios intereses y se les olvida que son representantes del pueblo Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras En torno a ese tema, el ministro de Defensa, David Munguía Payés dijo esa mañana que el presupuesto del Ministerio de Defensa no tiene nada que ver con el pago que les hará a los veteranos de guerra En relación al tema de los veteranos, nosotros vemos bien que se les haya asignado esos 300 dólares pero en realidad el tema de los veteranos actualmente está fuera del ámbito del Ministerio de la Defensa Nacional Es cierto que ellos estuvieron de alta en alguna época pero el presupuesto del Ministerio de la Defensa no tiene nada que ver con el pago que se les va a hacer a los veteranos Eso lo está manejando Casa Presidencial a través de la Secretaría Técnica y el Ministerio de Gobernación Una vez más el gobierno de nuestro país se comprometió con reducir diferentes hechos delincuenciales que año con año afectan al sector estudiantil implementando de esta manera el plan denominado Prevención y Protección Escolar 2018 Es un plan que va a dar cobertura a 1.100 centros escolares De esa manera diferentes instituciones de gobierno dieron inicio al plan denominado Prevención y Protección Escolar 2018 con el objetivo de prevenir la violencia y proporcionar la seguridad en diferentes centros educativos En primer lugar el Ministerio de Educación en coordinación con la Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada van a desarrollar las labores de seguridad y protección en todo el territorio nacional Como ya lo explicó el señor Ministro de Educación Este año aproximadamente 1.100 centros educativos públicos de todo el sistema son los que contarán con uno o más de las acciones de prevención a desarrollar El Ministro de Seguridad Mauricio Holanda Verde manifestó que depende mucho de los diagnósticos las acciones que se implementarán para los diferentes centros educativos Miembros de los departamentos de prevención de las diferentes delegaciones de la Policía Nacional Civil están preparados, debidamente especializados para desarrollar programas dentro de cada centro escolar entre ellos el programa que conocemos como GREIT que busca darle a los adolescentes y jóvenes conocimientos y habilidades para que se resistan, prevengan la influencia del entorno que muchas veces los lleva a involucrarse a temprana edad en actividades delincuenciales Por su parte el Ministro de Educación invitó a los padres de familia y docentes a incidir en el buen comportamiento de miles de jóvenes estudiantes Insistir en ese papel que debe asumir todo educador de conectarse con la familia para darle seguimiento a cuál es la evolución que va teniendo su hijo o su hija en el sistema educativo Hacemos el llamado a toda la comunidad y sobre todo a padres y madres de familia para que asuman también este papel de cuidadores de la evolución de la construcción del ciudadano que requerimos para una sociedad con mayores niveles de convivencia que los que tenemos Mauricio Holanda Verde finalizó señalando que el año pasado con este programa se pudo reducir diferentes homicidios entre alumnos y docentes Con imágenes de Francisco Granados Informo para ITV Noticias, Samuel Contreras Luego que ayer la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenara al Tribunal Supremo Electoral revisar sus solicitudes de inscripción de los aspirantes a candidatos a diputados independientes estos se mostraron complacidos con la resolución Según los no partidarios, con esta medida cautelar se permitiría la inscripción de un promedio de siete candidatos para que compitan en las próximas elecciones por el Departamento de San Salvador Esa medida surge después que el pasado 5 de enero el Tribunal Supremo Electoral emitió una resolución mediante el cual solo admitió las firmas de uno de los días aspirantes no partidarios que presentaron firmas de respaldo El Tribunal Supremo Electoral rechazó la medida de los independientes por haber compartido firmas con Leonardo Bonilla quien es el único que fue evaluado en esa fecha para competir en las elecciones del 4 de marzo del 2018 Con esta información hacemos un pequeño corte comercial Ya regresamos Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias Hermanos salvadoreños Al recibir la noticia de la terminación del TPS Hubo tristeza en mi corazón porque conozco que todos los hermanos salvadoreños que estaban con el TPS tenían un sueño de que podría ser una buena noticia Y lo conozco porque he estado en sus zapatos en los procesos de legalización y la relevancia que tiene para cada uno de nosotros el estatus migratorio Pero en esta oportunidad le llamo a la calma hago un llamado de unidad y quiero mencionarles directamente el apoyo de Vamos compartiendo información útil en nuestras redes ya que estaremos buscando conocer de primera mano de expertos para así transmitirles a ustedes y estar de cerca en este momento difícil que como salvadoreños estamos viviendo Los invito que sigamos adelante de la mano de Dios cuenten con nosotros juntos vamos por algo mejor El Salvador progresa con obras estratégicas Los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera panamericana San Vicente ruta al Cerro Verde seis carriles en calle al Puerto de la Libertad Gracias a ti estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel intensificamos obras en paso a desnivel Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos en cada zona de trabajo cuida y respeta al trabajador vial Fobial obras que contribuyan a mejorar la vida Después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.lorealplaza.com Estás buscando seguro de auto personal, comercial o seguro de workers compensations General Liability en Liberty State Insurance Estamos listos para servirte Hablamos tu idioma Y el idioma de los ahorros Recuerde que le damos seguro con o sin licencia licencia internacional o de su país Liberty State Insurance Agency Búscanos en 7491 The New Hampshire Avenue Tacoma Park Maryland 20912 Teléfono 301-434-0101 Búscalo seguro Liberty State DUSA Gentes de Confianza Amigos salvadoreños y centroamericanos Un saludo a Julio Hernández Contador graduado de la Universidad del Estado de Nueva York con más de 25 años de experiencia en su servicio en HH Business Solutions donde preparamos sus impuestos registramos su negocio tramitamos su número de la IRS y preparamos impuestos de años atrasados Visítenos en el 1562 de la New York Avenue en Huntington Station Nueva York 11746 o llámenos al 631-423-8630 en las oficinas de Centennial Home Security Será un placer atenderlo En Río Grande nos aseguramos que nuestros tamales ricos tortillas y pupusas que usted consume provengan de tierras fértiles y que sean elaboradas por manos expertas y desde la cosecha escogemos el mejor maíz puro original y sin procesos Río Grande manos expertas sabores naturales Continuamos con ITV Noticias Continuamos con más información en ITV Noticias El Registro Federal ya publicó las fechas completas para que los salvadoreños en Estados Unidos que tienen el TPS puedan volver a inscribirse Este día se dio a conocer las fechas de inscripción para la renovación del estatus de protección temporal para miles de salvadoreños amparados a este beneficio En la edición de este jueves 18 de enero de este año el Registro Federal ha confirmado que son 60 días para el periodo de reinscripción que inicia el 18 de enero de 2018 y llega hasta el 19 de marzo del presente año Estos días son para renovar el TPS y también para comenzar con la aplicación para el permiso de trabajo que permite el programa migratorio Recordemos que el TPS actual pierde su vigencia el próximo 9 de marzo por eso es urgente reinscribirse en esta prórroga En estas fechas los compatriotas pueden acudir a la renovación de su estatus el cual les permitirá seguir trabajando y viviendo de forma legal por 18 meses más El pasado 8 de enero se conoció la cancelación del TPS para El Salvador con la diferencia de los demás países se expira el 9 de septiembre del 2019 Informo para ITV Noticias Luis Miguel Rodríguez El ministro de seguridad Mauricio Landaverde manifestó que el año 2018 empieza con pugna entre grupos criminales y autoridades de la Policía Nacional Civil Las medidas extraordinarias que están vigentes por el momento en el sistema penitenciario del país han contribuido positivamente a la mejora de la seguridad en todo el país Bajo este argumento el ministro de seguridad Mauricio Landaverde señala que las medidas implementadas en los centros penitenciarios se ven reflejadas en la seguridad de nuestro país sin embargo asegura que la mayoría de muertes en lo que va del año ha sido el saldo de los diferentes enfrentamientos a los que la Policía Nacional Civil se ha enfrentado con grupos delincuenciales En primer lugar los eventos donde las fuerzas de seguridad presentan agresiones armadas por parte de grupos criminales ha aportado una cifra importante de homicidios en estos primeros 17 días del mes de enero es decir es un porcentaje a considerar importante es decir se ha continuado en condiciones parecidas a la finalización del 2017 efectivamente hasta el día de hoy desde el primero de enero hasta la fecha hemos tenido o se nos reportan 19 casos de agresiones ilegítimas armadas por parte de grupos delictivos de pandillas de los cuales han resultado hasta el día de ayer 14 individuos fallecidos que se suman a la cantidad de homicidios diarios que reportamos por lo que Landa Verde manifestó que es muy temprano para evaluar el sistema de seguridad de este año 2018 pero asegura que diferentes instituciones de seguridad están trabajando constantemente para prevenir dicha problemática este año entonces todavía a 17 días consideramos un periodo muy corto como para poder evaluar ya un comportamiento sin embargo hay que mencionar que si se han tenido estos tipos de eventos que han contribuido a la cifra de homicidios que tenemos en estos primeros días del mes de enero pero que la institución policial la fuerza armada y las demás instituciones la fiscalía entre otras estamos desarrollando los esfuerzos para poder controlar dicha situación con imágenes de Francisco Granados informó para ITV Noticias Samuel Contreras debido al silencio que ha mantenido el alcalde de Santa Tecla Roberto Dawison relacionado con el aumento de tasas y cobros y regularidades el aspirante alcalde de dicha municipalidad por el FMLN Vicente Cotto invitó a Dawison a un debate donde se aborde transparencia de este tema quisiera iniciar esta mañana presentándoles una fotocopia del diario oficial tomo número 413 número 231 en el cual aparece publicado la tasa que está reflejada en la ordenanza municipal autorizada para los cobros en este caso de la video vigilancia en esta misma ordenanza se considera de una vez un incremento del 100% del pago de la tasa a partir de mayo de el presente año quiere decir que este es un documento oficial que publica la alcaldía municipal en el diario oficial y en donde aparece descrita la tasa que se está cobrando francamente lo que requiere la familia tecleña en este momento es que se expongan las ideas por eso es que yo invito al alcalde de Aguizón para que nos sentemos frente a la población para poder establecer un debate de altura en el cual la familia tecleña sepa cuál es el destino para los próximos tres años de la municipalidad no podemos nosotros descansar en propaganda que únicamente maquilla algunas cosas tenemos reportes permanentes de actividades que solamente tienen una especie de maquillaje publicitario pero que no tratan los problemas de fondos de acuerdo al candidato del FMLN el cobro de tasa de videovigilancia que hace el actual alcalde no cumple con los requisitos de ley Coto promete a los secleños que ha de llegar a la comuna lo primero que hará es detener el cobro de videovigilancia y fortalecerá este sistema sin afectar el bolsillo de los beneficiarios la pregunta es ¿cuál es el destino de los cobros de las tasas derechos e impuestos? y la respuesta lo da la misma evolución presupuestaria la alcaldía municipal en el anterior periodo tenía 900 y fracción de empleados el alcalde actual despide 500 empleados se queda con 400 pero en este momento tiene 1600 empleados trabajando en la alcaldía con salarios que obviamente algunos de ellos fueron duplicados y la estructura de recursos humanos que tiene la alcaldía es una estructura que es totalmente anómala en el sentido de que lo que ha contratado son mandos medios y superiores y las gerencias y jefaturas también tienen asesores otra de las irregularidades que destacó el aspirante tecleño es que existen sociedades y asociaciones ajenas a la alcaldía tal es el caso del patronato progresando en familia que lleva a cabo cobros de las diferentes actividades con recursos de la alcaldía que no son incorporados al fondo disponible de la comuna y debe ser auditado por la corte de cuentas informó para ITV Noticias Luis Miguel Rodríguez el director de la policía nacional civil dejó abierta la posibilidad a la conformación de un nuevo grupo élite dentro de la corporación en caso que se defina la disolución del grupo de redacción policial el viernes el viernes anterior desplegamos a la mitad de los integrantes del grupo de reacción policial en diferentes delegaciones del país y esta semana se dio cumplimiento a el desplegar al resto de miembros del GRP la otra mitad en otras delegaciones del país principalmente tomando criterios de incidencia delictiva actual esto es una medida temporal lo he explicado me preguntaban en primer lugar si ellos van desplegados con competencias del grupo de reacción policial la respuesta es no y es no porque el día 29 de diciembre establecimos y confirmamos públicamente que el grupo de reacción policial temporalmente no está funcionando como tal ¿verdad? este proceso de despliegue nos está sirviendo para hacer una evaluación uno por uno para determinar quienes son personas aptas o no aptas idóneas o no idóneas para continuar en funciones de este tipo dentro de la policía hay que recordar que esto se da en el marco de que el grupo de reacción policial no es la única unidad táctica operativa que tiene la policía nacional civil sino que tenemos también a la fuerza especializada de reacción El Salvador FES tenemos al grupo de operaciones especiales y tenemos a todas las secciones tácticas operativas desplegadas en todos los departamentos del país en todas las delegaciones agradecemos a todos ustedes que se informan con nosotros a través de nuestro facebook y tv El Salvador comparta para que más salvadoreños en cualquier parte del mundo se puedan enterar de todo lo que ocurre en El Salvador regresamos luego de un pequeño corte comercial Quédese con nosotros Ya regresamos con lo mejor de ITV Noticias Te preocupan las largas colas para sacar las placas de tu auto y sobre todo tu licencia de conducir Nosotros te ayudamos En M&G Tax Tag Entitled te ayudamos de forma rápida y efectiva para que no pierdas tu tiempo y dinero Y recuerde que durante todo el año preparamos sus taxes personales y de compañía M&G es todo en un solo lugar Búscanos en 1327B University Boulevard y Tacoma Park 2912 o llámanos al 301-448-1637 o al 301-448-1638 M&G Tax Entitled Service Nada se compara a los frijoles Río Grande Cultivados en buenas tierras con manos 100% nuestras Traídos especialmente para que disfrute de ese sabor genuino como en casa Búsquelos en tiendas y supermercados Elija nuestra marca Río Grande y Chirilagua Frijoles de calidad Blanditos Limpios Como a usted le gustan Río Grande Manos expertas Sabores naturales Hermanos salvadoreños Al recibir la noticia de la terminación del TPS hubo tristeza en mi corazón porque conozco que todos los hermanos salvadoreños que estaban con el TPS tenían un sueño de que podría ser una buena noticia y lo conozco porque he estado en sus zapatos en los procesos de legalización y la relevancia que tiene para cada uno de nosotros el estatus migratorio Pero en esta oportunidad le llamo a la calma hago un llamado de unidad y quiero mencionarles directamente el apoyo de Vamos compartiendo información útil en nuestras redes ya que estaremos buscando conocer de primera mano de expertos para así transmitirles a ustedes y estar de cerca en este momento difícil que como salvadoreños estamos viviendo los invito que sigamos adelante de la mano de Dios cuenten con nosotros juntos vamos por algo mejor lo auténtico fresco y natural de las frutas y verduras lo congelamos para preservar su calidad y textura original como recién cortados y traer a su mesa la pureza y nutrientes de las frutas y vegetales en Río Grande contamos con cultivos propios asegurando que lo que a usted brinde a su familia haya sido cosechado y seleccionado por manos expertas de su tierra Río Grande después de una larga trayectoria de sabores desde 1983 nosotros sabemos lo que te gusta en Washington D.C. Restaurante L'Oreal Plaza el verdadero sabor de la comida española mexicana y latinoamericana come rico y disfruta de la comodidad que te ofrece Restaurante L'Oreal Plaza visítanos en el 1835 en la 18 Street Northwest Washington D.C. o infórmate más en nuestra página web www.loriolplaza.com El Salvador progresa con obras estratégicas los usuarios ya hacen uso de nuevas vías en kilómetro 70 en carretera Panamericana San Vicente ruta al Cerro Verde seis carriles en calle al Puerto de la Libertad gracias a ti estamos en la etapa final de la modernización de Avenida Roosevelt en San Miguel intensificamos obras en paso a desnivel Rancho Navarra y la renovación de más de 17 kilómetros el Poliedro Sonsonate con lo que garantizamos la conectividad en los corredores logísticos en cada zona de trabajo cuida y respeta al trabajador vial fobial obras que contribuyan a mejorar la vida continuamos con ITV Noticias y llegó el momento de conocer los hechos más destacados ese día en el oriente de nuestro país sin aulas agua potable y sin pupitres esta es la triste realidad en la que iniciaron el año escolar los estudiantes del centro escolar Cantón El Zamorán y en la que han vivido por más de cinco años la directora de este centro mencionó que han solicitado ayuda a las diferentes autoridades pero no han sido escuchados los niños logrando algunos niños se nos van para el centro porque no les parece no les parece adecuado y tienen razón los que se quedan son los valientes si hemos gestionado como hace como unos cuatro o cinco años pero a la embajada de Japón porque nos prometieron que nos iban a ayudar después que nos construyeron este pero dijeron ellos de que no vinieron y evaluaron y dijeron de que no que no podían después seguimos cuestionando al ministerio de educación en San Salvador y nos dijeron sí, sí pero no se llevó a cabo la promesa luego el año antepasado igual en noviembre en octubre nos prometió el señor Somoza apoyarnos pero no se hizo realidad más de 200 son los estudiantes que asisten a este centro escolar y muchas son las necesidades que se tienen a pesar de esto la directora y los docentes tratan de hacer que los niños vivan en un ambiente de alegría pero atrás de todo esto se vive una triste realidad porque no todos cuentan con un aula para recibir sus clases pues al aire libre tienen que ser educados los estudiantes del séptimo y noveno grado los docentes aseguran la situación se pone cada vez peor en época de invierno nosotros trabajamos en condiciones inadecuadas como ustedes pueden observar las instalaciones no contamos con buena instalación el mobiliario está en mal estado si ustedes ven el techo aquí se nos moja en tiempo de lluvia no podemos trabajar ¿cómo hacen cuando están en época de invierno? tenemos que acomodarnos si allá no cae agua nos vamos para aquel lado o nos vamos para el corredor es bien difícil la situación y algunos alumnos por ese motivo se nos han ido también los estudiantes son conscientes de que las condiciones en las que se encuentran son decadentes por lo que alzaron la voz y pidieron a las autoridades les ayuden a resolver este problema les pido al Ministerio de Educación que nos dé unas nuevas hablas porque ya de 20 años que estamos aquí y nunca lo han podido ayudar con una ayuda que los arreglen estar aquí porque no queremos estar así estas son las condiciones con las que han iniciado este 2018 a estudiar en el Cantón El Zamorán por lo que piden a las autoridades les resuelvan este problema inmediatamente pues lo único que necesitan los jóvenes es un aula para aprender y en las noticias internacionales el nuevo protocolo de ICE que se implementará en 17 condados de Florida que permitirá todo esto en la siguiente nota le detallamos es un tema que por años ha desatado controversia y que incluso ha llegado a los tribunales tiene o no derecho un policía local o estatal a actuar como oficial de inmigración la respuesta siempre ha sido no puesto que inmigración es un asunto estrictamente federal sin embargo hoy ICE y la asociación nacional de alguaciles dieron a conocer un acuerdo y un nuevo protocolo que podría cambiar las reglas del juego lo que estamos discutiendo hoy no es sobre gente que simplemente está aquí legalmente es sobre agencias de seguridad pública y del cumplimiento de la ley trabajando unidas para evitar que personas inocentes se conviertan en víctimas del millón de criminales ilegales que se calcula y en Estados Unidos los cambios que por ahora sólo estarán vigentes en 17 condados de la Florida básicamente convierten a los policías en agentes federales es a través de una sección del acta de inmigración y nacionalidad que es la 287G donde el departamento de seguridad nacional delega su autoridad a agentes de estatales y locales para que ellos a la vez sean quien apliquen las leyes de inmigración a los agentes de estas jurisdicciones se les capacitará sobre su función migratoria este acuerdo hará más seguras las comunidades del estado del sol y las protegerá de individuos que para comenzar ni siquiera tienen derecho a estar en este país los condados que han firmado este acuerdo aseguran que ya no tendrán que enfrentar el dilema de no tomar acción se sospechan que una persona es indocumentada por temor a violarle sus derechos civiles ahora los podrán mantener bajo custodia hasta por 48 horas aunque ellos ya hayan cumplido su tiempo de cárcel la estrategia es una orden de arresto federal una solicitud de que mantengan el indocumentado bajo custodia bajo sospecha del delito inmigratorio todo esto mientras inmigración revisa su estatus en el país y acude a detener al indocumentado el departamento de policía recibirá un pago nominal de 50 dólares por esas 48 horas de cooperación con ICE desde mi punto de vista el efecto real de todo esto es como realmente un agente estatal o local puede saber si alguien es documentado o no y nos estamos acercando más a un tipo de situación de perfil racial para determinar a quien pedir y a quien no pedir documentación organizaciones pro inmigrantes que están preparando para atender redadas masivas aproximadamente de 1500 indocumentados en California sector considerado como ciudad santuario para muchos soñadores inmigración tiene un mensaje para California para sus agentes no hay santuarios citando una fuente cercana al operativo el diario San Francisco Crónico reporta que la agencia federal estaría preparando una operación masiva en el área de San Francisco el objetivo arrestar a más de 1500 indocumentados hace una semana su director dijo por televisión lo que para muchos sonó como una amenaza mejor que California se prepare este año van a haber muchos más agentes reaccionando a que el estado es ahora santuario de inmigrantes el director dijo que si California no protege al público nosotros lo vamos a hacer indocumentados como esta mujer que vive en California hace 35 años dice que ellos no son una amenaza yo hoy le pido al presidente y a los del senado a todos que tengan el valor de sentirse un día en zapatos de nosotros concretamente que es lo que dice el servicio de inmigración sobre los reportes no demasiado un portavoz de la agencia federal aquí en San Francisco nos dijo que ellos no especulan sobre posibles acciones futuras de cualquier forma quienes defienden a los inmigrantes dicen estar preparados aquí en San Francisco tenemos la red de respuesta rápida que es una línea telefónica de las 24 horas al día en cual las personas pueden llamar en caso de que haya actividad de inmigración la red formada por distintas organizaciones alerta a los inmigrantes sobre sus derechos y ofrece asistencia legal ellos dicen que no hay razón para que cunda el pánico aún con la amenaza de inmigración las probabilidades de que arresten a alguien que no ha tenido otros problemas con la ley siguen siendo muy bajas de esa forma ponemos punto final a nuestro espacio informativo de ITV Noticias recuerde somos el primer noticiero para salvadoreños en el exterior mañana viernes les estaremos preparando más información desde nuestro lindo país bendiciones nos vemos en el próximo